Las diferentes vías secundarias que permiten la comunicación de Urrao a municipios vecinos como Caicedo y Santa Fe, región occidente, los municipios de Betulia, Concordia y de toda la troncal del café tienen serios problemas. Se vuelve por momentos imposible transitar por el mal estado de la malla vial en algunos puntos. Estamos entre Urrao y Caicedo donde encontramos gran cantidad de derrumbes que están impidiendo la movilidad de todos los pasajeros entre Medellín y Urrao, Caicedo y Urrao y la comunidad en general. Nuestras veredas se encuentran totalmente aisladas porque el invierno no nos permite tener estas vías en buen mantenimiento. Hemos logrado hacer esfuerzos ingentes para tener al menos siquiera una poco de movilidad. Con la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, Rentan es el aliado para el mantenimiento de las vías y en especial hoy en la atención de los puntos críticos. Nos venimos con el señor alcalde de visitar la vereda de Chuscal, en especial en la zona de la nevera donde nos detenemos al lado de la pecera hace algunos días. Una creciente súbita que deterioró mucho la carretera y un poco más abajo un sitio donde consideramos que hay una emergencia importante que estamos tratando de atenderla. Es muy importante también que los zorraeños sepan que el alcalde con su maquinaria ha estado también haciendo un gran esfuerzo para mantener las vías del municipio. Se ha hecho una atención en las vías terciarias por parte del municipio y hemos ayudado en algunas ocasiones en las vías secundarias a apoyar porque con esta emergencia invernal se nos han presentado realmente cierres y temas de deslizamientos que realmente una sola, como lo decía el gerente, no lo puede atender una sola entidad. Nos tenemos que articular, nos tenemos que unir para prestar esas atenciones. Los movimientos en masa, pérdida de banca, falta de cunetas, la obstrucción de las obras hidráulicas, los huecos y baches de la superficie de rodadura hacen que haya mayor probabilidad de accidentalidad, aumento en los tiempos de recorrido, daños en los vehículos. De ahí la importancia de una intervención urgente por parte del departamento responsable de estos mantenimientos. La prioridad en la temporada de invierno que se nos viene es garantizar el paso alcalde en todas las veredas y en la conexión intermunicipal para que la economía no se nos pare, para que del municipio salga el lulo, para que del municipio salga el aguacate, para que todas las actividades de comercio, para el tema de la educación. Nosotros seguimos haciendo el esfuerzo grande de tratar de mantener nuestras vías terciarias en mejor estado, recuperarlas y lógicamente atender todas esas urgencias que se presentan a nivel municipal. Vías como la San José, las Brisas, Altamira, Urrao hacia Caicedo, tienen prioridad por el departamento y el municipio para las intervenciones por su importancia de conectividad con otras regiones y la ciudad de Medellín.